Y no voy a dejar de llamar a los senadores que votaron, no que votaron, que se manifestaron, que iban a votar y que estábamos militarizando el país, mintiendo, exagerando, calumniando por nuestras diferencias políticas. ¿Y dónde está la moral? ¿O es un árbol que da moras, la moral? No que se la daban de muy santones, puritano, rectos, íntegros, honestos, o son pura hipocresía. Es interesante ahora, estaba yo viendo más que Jesús es muy prudente, a veces lo veo hasta fresa, pero cuando se puso el texto de los supuestos reportes de la Embajada de Estados Unidos en contra de América o Villarreal, resulta que el que pone los textos o los retoma del articulista del Universal, el que lo retoma, es intelectual de la revista Letras Libres de Krause, imagínense. Pero ¿por qué no lo pones? Porque es interesantísimo lo que escribe. Estamos hablando de la supuesta cúpula del pensamiento, de la intelectualidad, del país. Que el otro gran intelectual, Sheridan, que también ahorita lo vamos a poner, ya está más moderado Krause, pero estos son sus discípulos. ¿Quién es Óscar Castelón? Pues un intelectual de estos, de Letras Libres. Y miren lo que escribe, no había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista, secta obradorista, fíjense que es una secta muy peculiar, porque nos está apoyando el 70 por ciento de los mexicanos. ¿Cuánto es el 70 por ciento de los ciudadanos mexicanos? Si somos como 85 millones de ciudadanos, 59 millones de personas formamos parte de la secta obradorista. Está usando dinero del narco para la campaña del Estado de México. Fíjense, un intelectual que afirma esto sin probar. ¿Dónde está la honestidad intelectual? Es una vulgaridad mental. Y sabía también que Obrador está construyendo un narco régimen militarizado. La verdad, yo no lo sabía o no me había dado cuenta. Que estaba yo construyendo un narco régimen militarizado. Ah, pero hay algo peor. Ya sabía que Obrador está construyendo un régimen militarizado, pero leer esto es perturbador. Es escalofriante y resulta que son falsos. ¿Ayer le dijo el embajador sobre este tema que son falsos? ¿Le ratificó? ¿Le comentaron algo? No, yo no me meto a ver estas cosas. ¿Hablaron de otro tema? No, 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 no. Hablamos de otras cuestiones. Yo no me meto porque respeto la opinión de cada quien. Lo que no permito es que se metan en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. No, 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 pero lo conozco desde hace tiempo, la vez pasada, lo expliqué. No, 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 ¿por qué? Ah, no, 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 no me meto en eso, no, no me meto en eso, le tengo confianza a la gente. O sea, y sí, ¿quién es quién? Ah, porque son muchos intereses y si un intelectual se atreve a esto, imagínense, o un supuesto intelectual o periodista se atreve a esto, imagínense a lo que puede atreverse un politiquero. No me meto en eso, porque es que esto refleja bien, es una descomposición, es la decadencia de un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, es lo que está desapareciendo ante el nacimiento de lo nuevo. Por eso hablamos de transformación, pero esto no podría darse… O sea, esa exageración, se llaman ustedes volada, pues sólo se puede producir cuando hay un estado de ánimo, de mucha molestia, de mucha irritación, eso nos tiene que ver con la sensatez, los argumentos, el debate, la urbanidad política, pero estamos hablando de un agente de un agente del medio intelectual. Claro, como ellos eran los más influyentes, pues son los más molestos. Un obrero, un campesino, un comerciante, pequeño, mediano empresario, incluso hasta un empresario grande, no está así, no parece tanto, es como cuando una gente de un sector medio aspiracionista se ofende más que los oligarcas. Una vez me contaron que allá en Huasteca, en una cantina, llegó una gente, estaban otros en la mesa y eran los que tenían un poco más de recursos en el pueblo, tampoco mucho. Y este empezó a hablar en voz alta y a decir que eran muy ingratos. Los, y a lo mejor usaba otras palabras, los pudientes, y cada vez gritaba más y más y más, hasta que se paró uno de la mesa y le dijo, oiga, ya deje de estar insultándonos. No, si ustedes no, no les insulto. Estoy hablando de… empezó a mencionar a los personajes más ricos de México. ¿Por qué se sienten aludidos si ni siquiera es con ustedes? Pero así hay muchos, porque no es la parte, lo hemos dicho, sólo económica, no es cuánto tienes, hay gente que tiene y que tiene un pensamiento liberal. Hay dos ejemplos extraordinarios, históricos. El de Simón Bolívar, que era hijo de Hacendado, se va a estudiar a Europa y tiene su maestro, ¿cómo se llamaba el maestro de Bolívar? Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, lo forma, él está en Francia, adquiere ideas libertarias, progresistas y es el gran libertador que logra independizar. Pues a lo que hoy es Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, porque el Chile fue O'Higgins y San Martín, Argentina, pero venía de una clase acomodada. Y el otro ejemplo nuestro, Madero, extraordinario, también por la formación. Por eso la educación es importantísima. Madero estuvo en Francia, estuvo estudiando en California, en Berkeley, hacendado, con muy buena preparación y muy solidario, muy fraterno, distinto incluso a miembros de su familia, desde luego distinto a su abuelo, a don Evaristo, que era porfirista. Una vez le escribió a don Evaristo a Porfirio y le dijo, estamos muy apenados con usted, señor presidente, porque este muchacho está de revoltoso, queriéndole… combatir políticamente, no le haga caso, casi, casi le dijo, no está exacto lo que sí le dijo y está en la carta, es que le pone toda la familia está muy apenada, pero mire, con decirle que es hasta espiritista, pero Madero es grande, grande, gigante. De ahí sí aplica aquello de que la grandeza no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Pero en fin, esto es importante.